Ay, ay, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo, arreba esta hora Siempre el imputón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle 25 ocho real y no te guayas Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a dejar Eh, hoy salimos pa' la calle Lo que ven si no hay manera que yo falle Seguimos a doscientos y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, malianteo, bellasqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo Ey, leal, pero no pendejo No es que sea antisaciales que ustedes dan mala vibra Yo sé que verme bien los desequilibra Pero normal, pero normal, pero normal Sin ir a playoff gano la final Tú me toca y no te vuelvo a refinar La guitarra te la voy a desafinar En RD me dice, mi loco, tú eres el final Y en PR estás muy cabrón, sendo, hijueputa Yo soy el mejor en esto, no discuta Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta El blanquito bobo que estudiaba en el cuta Pero me gusta la calle Veinticinco ocho, ready, no te voy Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos para acá Yeah, look a dos y no hay manera que yo pa' Yeah, seguimos a doscientes y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, me alanteo, wey Ay, yo creo, coronal No me ronques de ti, que yo también tengo un montón Si dicen que no soy high, es que no salgo del portón Pero esto es poder, aquí cualquiera del vueltón Y PR, PR, welcome to the calentón Si me la confronté, no me soporto El que lo puso a vestir de color y pantalones corto No se hagan los cegos y los sordos Como el gobierno que todavía tiene la casa con sordos Nunca segui... No, no, que sigue la pista, que sigue la pista Nunca seguidor, yo siempre he sido un líder Siete, veinticinco, pues con eso no se vive Pero ahora estamos facturando como way receiver Mis versos son clásicos, como Boca River Nunca seguidor, yo siempre he sido un líder Siete, veinticinco, pues con eso no se Damos, damos un riboteo de otra cosa, ahora traigo otra cosa Ok Ey, ey, ey Hoy sacamos la Lamborghini de la marquesina Ustedes la tienen en Miami, yo la tengo en Carolina Le meto a todas las naticas, yo como Rafi Pina Ey, guiando y chingando, me encanta la adrenalina Yo tengo muchos chavos, por eso estoy chilindrina Loki nunca me dejo ver como John Cena Recuerda los bichos que nos separan en la esquina Soy como Boogeyman, salgo cuando hay neblina Cabrón, yo soy la hostia, a mi mente una mina Se compraron mansión con lo que hice en la cabina Ey, se pasan llorando como cuando el Grammy no lo nomina ¡Que si nuestro parejo he vuelto no termina! だけ Gracias por ver el video Gracias por ver el video